Las posibilidades de la norma brasileña que posibilita tener una adenda al contrato del Brasil, que no solamente se pueda vender a una empresa, sino que se apertura a distintas empresas del Brasil, en miras de ampliar el contrato de compra y venta de gas al Brasil. El otro tema importante ha sido la CAF, que en un estudio visualizan que Bolivia tiene las mejores posibilidades de ser exportador de energía eléctrica, en esta primera fase Argentina y Brasil, que dice el estudio, y en la segunda fase hará un estudio de Paraguay y Perú. También la CAF dice que en los próximos meses hará un estudio del potencial hidroeléctrico de Bolivia, y después las inversiones que citó el vicepresidente en el sector hidrocarburos, 31 mil millones de dólares en los próximos nueve años, 29 mil millones en el sector eléctrico, y de convertirnos en el centro energético de Sudamérica. Las políticas que ha implementado el gobierno para incentivar la exploración y explotación, los resultados que hemos tenido con la inversión del año 2006 al 2015, con los resultados que vamos a tener con las inversiones del año 2016 al 2025. El gobierno es un actor fundamental, pero también la empresa privada, en cuanto a los titulares, a los operadores, a las empresas de servicio. Entonces, en forma conjunta tenemos este programa, estos proyectos, estos planes. El gobierno da la estrategia, la seguridad, para cumplir estos retos que tenemos. Tenemos esos retos que yo decía, el año 2020-2025, vamos a tener más de 17 TCFs, vamos a tener una producción superior a los 70-75 millones de metros cúbicos, vamos a tener una cobertura de energía eléctrica casi del 100%, una cobertura de gas del 60%, la conversión de GNV de 400.000 vehículos, con los componentes de industrialización ya en operación, como la planta separadora de líquidos, planta de uriamoníaco, propileno, polipropileno, etileno, polietileno. Entonces, va a ser otra Bolivia en los años 2023, 2024, 2025, y fundamentalmente como un pilar económico, que podamos tener ingresos limpios, tan iguales que la renta petrolera por el gas que lo tenemos actualmente.